no me da el folly aquí me da la muerte aquí me ha revertado el folly eh me matas a ese chico en el folly eh a nubi mejor hombre, a nubi lo va a limpiar en 0 segundos la verdad es que si puede haber sido peor imagina hombre si siempre puede ser peor que tal después la asmela que no lo pude ver es que no se si nos han streameado ya es hoy creo no creo que es a las 5 creo nos han streameado a las 5 nosotros creo que osea digo en general streamear la asmela a las 5 creo ah bueno mañana vamos que no yo me tengo que jugar contra marticora que no se ni lo que hace todavía tío que puto asco tío 2 4 4 2 1 2 2 1 ¡Suscríbete al canal! 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 No soy ni la mejor skin del juego Es que puedes argumentar O sea, es top evidentemente Pero picha De Agni puedes cambiarte la skin y ponerte prácticamente cualquiera Que hay muchas que están muy guapas, tío Pero con Hércules ¿Qué otra skin juegas? ¿La de Húncules? Es que esta está demasiado guapa como para Para cambiarla Pulseidón, es verdad Pulseidón también es top La verdad es que no jugaría Pulseidón bajo ninguna circunstancia Si no tuviese esa skin Retro Hércules Métete Retro Hércules por el culo, tío ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El culo es de lucha libre Otro mojón El boypack da asco La silla da asco La roca es horrible Cabrón Mi wave Supongo que es mejor que lo tenga Una serquete que se está haciendo Un Jotun A un Hercules que no tiene culo Porque quiero un PC ¿Qué gama de PC me recomiendas? Ni idea, brother Yo de eso no tengo ni puta idea Preguntar a la gente del chat En la derecha ¿Pues ahí hacen las backcamps? ¿Hay eso? Más de lo poco No W ¡Ahhh! ¡Porque ya no ha salido bien uno! ¡Por cierto! Ahora que acabo de ver a los minions ahí en el blanco No sé qué pasó exactamente Pero... Me robaron... Me robaron el blanco O sea, en una screen me estaba jugando Y dejé el buffo a uno de vida Me vino un minion a pegar Y no sé si... Claro, evidentemente el buffo no puede tarjetear Pero... Me tarjeteó a mí Me eché un momento para atrás El buffo estaba a uno de vida en el blanco Y le pegó un básico al blanco en vez de a mí Y me... Y me lo robó, tío Y se quedó para el enemigo O sea, me pareció surrealista ¿Crees que debería haber nerfeado a Wanju, Hercules y a Mana en el parche del martes? ¿Por qué? O sea, están fuertes, pero es simplemente... Porque... Picha Tiene que haber picks que sean mejores que otros Si el kit es... Es bueno en el meta Lo combinas con el daño Tiene poco cooldown, no sé qué Demasiada nerfeada los healings, cabrón ¡Qué puto asco, tío! De verdad, me quiero morir, tío A ver si la palmo de verdad, tío El Julio me desea una cosa muy mala, ¿eh? Un poco se anda, tío Al revés Te dije que no fuera eso, cabrón No, no, no Me dijiste, ojalá tengas eso Sí, te imaginas, ¿no? Y yo pensando, madre mía Que cosa más feo me dice mi ex amigo, ¿sabes? Eh... Ni sea este, no es el Z Oh Hostos Me contrata He- returned Te esperad He- Buck o What had happened to 's This Lord Pesitren Pero Un aliado murió en la batalla Un aliado murió en la batalla Un aliado ha sido asesinado Dios, no es lo que quita, cabrón ¡Que se le ha guanchoteado! Tío, vale, tío O sea, le ankean tres veces Me lo soleo otra Y el pavo tiene los cojones de ir a robar un blue, tío Me cago en los mains No solo players, tío ¿Miren este meta es decente? No mucho Un aliado murió en la batalla Nada, yukear el lado Mejor que un Wukong es Hombre, mejor que un Wukong es Odín, tío Por de gracia Un enemigo se ha quedado el juego ¡Sacadura! ¡Sacadura! No sé, tío ¿Cómo puede posear el juego así? O sea, no entiendo ¡Sacadura! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! Ya no entiendo Sacadura Lo que estáis Qué perece de partida, tío. Te imagino que no te estás ni pegando, ¿no? Sí. No, no, no. Que timing... A ver, te refiero de bros. Me estoy pegando a Ninden con la Wilder, ¿eh? Está bien, ¿no? ¿Adivinen? Bueno, ni eso. No sé ni qué me estoy buildiando, ¿no? El Magus hará el mojón, ¿no? No me lo iba a hacer. Me lo voy a hacer ahora, Tauti... ...y... 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 ...o... ...fuck. No sé, no, no me he enterado que estás pelando al... No, no, no. No, no, no. Sí, ya la han blinqueado y la han multeado y todo. He atirado Bis el... ...el otro paro. Pero vas a ver, me quedo y los matamos, tío. Joder, bro. No, no, no. Se da igual, si hubiéramos muertos, ¿crees que? Los tres. ¿Tú crees? Te lo representaba de hacer la caballería por el verde, ¿verdad? ...eh... ...está en el indagol. Ya. Ha dicho eso, ya. En verdad, no, por lo menos... No, no, no. Ha dejado de echar el... ...pocasulo. Ah, pero... ...ah... ...ah, no están. Mal, mal. De los... ...laserquete supongo que quería que hiciese yo el face check. ...cebiente. Face check. Face check. Face check. El face check. Por otro, el Pol mañana llega a Barcelona. Tío, ¿qué? Sí. Oh. ¿Pero qué hace este? No tiene bits, ¿eh? No, pero es que me está siguiendo un imbécil. ¿Qué es esto, bro? ¿Qué es esto, bro? Ay, falla. No creo que lo veo. No sé. No hace. Pero se me va a tirar el neva. Acabos, no. No sé. Pues no. Ah, ¿no le he dado a uno? No, no tiene que tirar los dos activas ¿Qué? ¡Lagando y robar, cabrón! ¡Ok! ¿Por qué no puede caminar así encima, tío? ¿Por qué no? O sea, no lo sé Pues mira, si ya te lo explico Me he ido por detrás al Jouji Me han robado el dos Me he tenido que echar para la izquierda Estaba muy malante, la tegra no tenía ulti Y me había muerto Me acaban de robar el blue, tío Ay, hombre, la tegra Tenemos como Maceredic, tío Pienso que estoy reventando, tío Pero no lo sé A mí me gustaría saber Qué ha hecho en nuestro ADC La verdad 0-7, tío Y ha muerto, tío Oye, ¿podemos ir a por el carry? Te voy a morir, tío ¿Lo mata el miguito reto? No No le llego Pero igual a ese sí, eh ¿Lo vea bien? Oye, joder ¿Pero qué es esta ulti? Y ahora la palmo yo, tío El asesinado El asesinado Un aliado murió en la batalla ¿Está ahí saliendo, verdad? No Necesito hacermear, Julio Ah Y yo ganar, la verdad Joder Joder En la gol En la gol Estás pillando, eh Lo salido ¿Ves? Está la Marte, eh Mira, no he visto en él Hacemos la gol, hacemos la gol Yo voy a defender el fire que me lo veo venir Ya, fue contigo Cuidado Jajajaja No, vi a estoy lejos No, no, no Ahí ¡Ahí! Joder, estos dos son inútiles ¡Joder, tío! Dios mío, que estoy viendo ¡Ah, el overcomit! ¡No sabía que estaba el Houji también, tío! ¡Coño! ¿Espera este? Lo están haciendo, creo, seguramente Sí Creo que están, ¿eh? ¡Oh! ¡Genial, tío! Un error y pierdo la partida ¿Qué tal, Rankers? Claro, que lo de mi equipo ¿Lo corrijan? No, eso no No Sonaba con el itinerario ¡Ah, que no hay minions! Joder, he ultiado sin mirar la puta wife Voy a defender tier 2 No va, ¿no? No va No va No va O sea, necesito Will O sea, estoy reventando pero necesito Will Es una mierda eso, Diego Pero un mojón ¡Hola! ¡Dios! ¡Hola! ¡Dios! Está en el medio Estoy andando Tengo Aegis Pensaba que por tu modo y luego me iba a matar El amantícora, tío, que puto susto Repiro, ¿vale? ¿Qué punto sumo es mal porque lleva crítico? Al menos aquí, por eso que se pide un poco de oro Es lo que ahora no tengo a Aegis, ¿eh? ¿Me puedo sacar al Baca? Probablemente no Voy a intentar sacármelo yo solo No tiene críticos Ya, pero me revienta igual Voy a ver si le equivocas la ulti bien Si te posicionas bien para equivocas la ulti Le pones así a medio melee Le vas dando la vuelta con el 3 con el 1 Le pones bien la torreta Yo creo que... Si te salgas tú solo Pero bueno, te va a pegar más gente Se lo ha matado este, creo Joder, tío Iba a ser el Fire, ¿no? Le he quedado un puerto todavía Lo que sí tengo son bits Creo que me voy a por mí Bueno, un poco de poke yo que sé Están en el bush ese Ahí Esta ya... Le están dando ya, ¿eh? Ah, ya No No Pasa nada, pasa nada Lo matamos ahora Le he dado a todos, ¿eh? Hoy le voy He quedado el hobby aquí De la muerte aquí He revertado el hobby, ¿eh? Lo matas a ese Si con el follo, ¿eh? ¿Puedo estar quedando aquí? ¿Puedo estar quedando aquí? ¿Qué puerta? ¿Cómo la piso? Le he visto el jump stamp Ah Ah, que lo he visto saltar aquí Me ha tirado el imbécil, ¿no? Eh, bueno, pues lo voy a... Está siguiendo Bueno, ¿me piro o le quiero paitar? No, no, fuera, fuera Eh, me hago el sonribe entonces de última No, no se hace eso ya Sí, sí Yo esa es la unión que me hizo de... Ayer, no, antes de ayer Estaba pelando Es que no sé si se hace el... El otro La... El espiero de Magus No sé si se hace eso Eh, yo no sé si me la hizo o no Es que no me acuerdo si estaba al parche ¿Qué han metido en el parche? ¿Nerfearon? ¿Me han nerfeado? Eh, me gustaría el gol para... Eh, no me acabo entre... Bueno, no sé si pushar es a lo mejor He deshado ese A ver, la raza está muriendo aquí Vamos a dar, verdad ¿Qué hacemos? He reventado ya la nubis un poco Lástima que haya fallado el 3 ¿Nos vamos? Hace el río Voy a poner hacia mí, voy a poner hacia mí He reventado ahí, otra vez Ah, sí Necesito oro para la siguiente Dreamfight Se van a hacer el de esta, ¿no? El piro ese Han guardado aquí Tengo los dos activos Bueno Voy a guardar aquí He echado a guardar aquí Joder, está crazy este Y tiene ulti otra vez No le he dado a los dos Ay, me mata ¿What? Por vacilarle Pichaos, mata dos Joder Joder Perdón Puedo hacerse el fire y ya está Ah, para no se hagan ellos Que fire el 30 ¿Cuándo las arenas de la muerte? Cuando Se ha Cerca de las 7 La esquina A las 7 y media Cuando se ha A las 7 Bueno, no tengo que echarme a otros Le echaremos dos Tenga, es más fácil ¿Debo a robar el vaca? En 3 En 2 En 1 Bueno, te vas a pillar el Spectral Porque ahora los críticos Son un mojón Pero este nada va y se lo hace Igualmente, tío Mucho mejor la will Ataque speed Los pavos ha hecho Una combinación Me acompañas al red Me acompañas al red No sé No sé qué No sé qué No sé qué Eso vale What the hell? Ulti de la Marti Palmo ¿Me he esquivado? No, pero me he... Ulti de Vaca, ulti de Marti Y yo, eh... ¿A mi me están grabando? ¿Es el que tira a medio? ¿Palmo? ¿No? ¿Me faltan dos segundos para la Aegis? No, tío, sin minions tiene el EFG Me ha quitado 325, eh, del básico fuerte No, 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 no... Y ahora... Hay un césped aquí Un cacho jardín Yo le tiro todo, ¿sabes? A ver si Voy a hacer la fea No, no pasa nada No, la quedo por wards, ¿vale? Voy a perder la poti de 3k ¿Te vas a perder o qué vas a por ella? Te voy a perder A ver, tiene que defender De la mente Eso vale feo Pesada mierda ¡Pita, coño! Culti bits del backup Print, nanc, ulti ¡Ay, me están pincheando! Ah, genial Joder, la verdad No, la verdad Pero no, nadie está aprovechando S psychic Pantando Un sonido Si vous avancez De la vez De la vez Es como un sonido Un sonido Dos santos Me lo puse Y Casi Un sonido Gracias.